Hola mis amados artistas el día de hoy les voy a enseñar a hacer la falda de medio círculo circular y doble circular comenzaremos con la falda de medio círculo lo vamos a hacer directamente sobre la tela lo ubicas así al doblez que no tenga ninguna arruguita y aquí este orillo lo vamos a escuadrar luego desde esta puntita hacia abajo vas a colocar una medida que siempre vas a calcular con la siguiente fórmula el contorno de cintura el que tengas lo vas a dividir entre 3.14 te hago el ejemplo yo estoy trabajando con una cintura de 60 centímetros así que 60 entre 3.14 3.14 siempre 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 si se trata de falda semicircular el resultado me dio 19,1 la primera cifra y luego de la coma el primer número es el que vas a utilizar en este caso serían 19 centímetros coma un milímetro o una rayita que vas a ubicar así como en forma de compás siempre desde el centro hacia afuera y haces una semicurva la mitad de la cintura con la que estoy trabajando es 30 centímetros si los ubico aquí mira entonces que calzan perfectos y es lo que andamos buscando ahora desde aquí para allá vamos a marcar el largo de la falda más 15 para el bajo también lo vamos a hacer como si fuese un compás siempre desde la línea curvita que acabamos de trazar hacia afuera y aquí trazas otra semicurva aquí deja un centímetro y aquí corta al ras aquí vamos a hacer un piquete para marcar el centro delantero luego doblas así y hacemos otro piquete para marcar los costados al abrirla queda entonces medio círculo ya ves aquí será la parte donde vamos a cerrar con costura y ubicar la cremallera y por este lado mira cómo queda tan hermosa la caída son unas ondas suaves vamos ahora con la falda circular también sobre la tela así al doblez sin ninguna arruguita volvemos a doblar pero de esta manera así cuadramos muy bien y desde esta puntita hacia acá vas a colocar la siguiente medida ahora con esta fórmula el contorno de cintura lo vas a dividir siempre entre 6.28 por ejemplo otra vez 60 centímetros de cintura entre 6.28 siempre 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 6.28 si la falda es circular el resultado entonces utilizamos la primera cifra luego de las comas el primer número 9.5 en este caso así que 9 centímetros como 5 rayitas es lo que vamos a colocar desde la puntita así como en forma de compás hacia afuera la cuarta parte de cintura con la que estoy trabajando en este caso serían 15 centímetros los ubicamos aquí y dan perfecto cuarta parte si se trata de la falda circular ahora desde aquí para acá igual largo de la falda más 1.5 centímetros para el bajo desde la semicurva inicial hacia afuera vas marcando siempre el largo de la falda más 1.5 y trazas otra vez una semicurva así guía corta por aquí al ras y aquí dejas un centímetro aquí vas a hacer un piquete para siempre marcar los centros y los costados este doblez que está aquí solo el de arriba le vas a hacer un pequeño corte hacia abajo aproximadamente de 25 centímetros o 30 para la cremallera si abrimos aquí en este caso ya es un círculo completo aquí es donde va la cremallera ves los piquetes los que te digo es más fácil entonces cuando la vamos a coser y ubicarla sobre la cintura si la colocamos así ves que las ondas ya en este caso son más y tiene una caída fabulosa se le llama también falda rotonda o falda de capa vamos ahora con la falda doble circular igual la tela así al doblez volvemos a doblar de esta forma y aquí en esta puntita hacia abajo ahora con la siguiente fórmula el contorno de cintura lo vas a dividir en este caso entre 12.56 otra vez 60 centímetros que es la cintura con la que estoy trabajando entre 12.56 siempre 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 12.56 para faldas doble circular igual el resultado en este caso serían 4,7 4 centímetros coma 7 milímetros o 7 rayitas así de sencillo desde la puntita hacia afuera ahora desde aquí para allá igual largo de falda más 1,5 centímetros que es para el bajo igual como en forma de compás y traza una semicurva de guía aquí deja un centímetro de costura y aquí corta al ras volvemos y hacemos los piquetes y en este caso este doblez esta parte la vas a abrir completa esta la colocamos por acá y vamos a hacer el mismo proceso y 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 Recuerda que puedes visitar mi página web www.mariscreandoideas.com Allí están todos los materiales con los que siempre trabajo y recomiendo utilizar. Igual, abrimos esta por aquí, marcamos el piquete de este lado y ya tenemos entonces las dos piezas. Si abres esta, es un círculo completo igual que esta. Esta es la parte delantera y esta entonces sería la parte trasera. Son dos círculos, pues obviamente se llama entonces falda, doble circular o de doble capa o doble rotonda. Si miras aquí están 30 centímetros que tiene cada una de las piezas que acabamos de cortar y que si lo sumamos, pues entonces da el contorno de cintura completo, que en este caso son 60 centímetros con los que estoy trabajando. Y en este caso los vuelos son más. Mira ahora la diferencia entre las tres. Las tres son fabulosas. Solamente queda que te pongas muy creativa o creativo y manos a la obra. Espero que les haya gustado, comparte, comenta y regálame un like. Te recuerdo que también puedes ser miembro de mi canal dándole al botón donde dice unirse y por una cuota muy mínima al mes recibirás clases en directo una vez a la semana para resolver todas las inquietudes de las clases que vayamos viendo. Y antes de irte, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de mis nuevas clases. ¡Chau!